Mi nombre es Leandro Ventura Mi nombre es Roger Benavides Mi nombre es Juan Ramón Flores Y todos somos Toy Hunter Club Y te invitamos a la segunda Expo Toys A realizarse en Unimol Choluteca Día sábado, 7 de septiembre Desde las 10 de la mañana hasta las 7 pm Ven, trae a tus hijos y ven con nosotros a celebrar el Día del Niño Estaremos ubicados en la plaza principal de Unimol Tendremos autos a escala Figuras de acción y muchos premios Tendremos también invitados especiales Como ser Toys 504 de Tegucigalpa Y Ninja Toys de San Pedro Sula Recuerda traer a tus hijos para celebrar el Día del Niño con nosotros Así que te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!